Petete, ¿qué estás dibujando? Un capricho de la naturaleza, un cristal de nieve. ¿Sabes que cuando nieva hace mucho frío? ¡Si lo sabré yo! ¡Burr! ¡Que nací en la Antártida! La nieve es una precipitación en forma de cristales de hielo, simples y múltiples, que proceden de la humedad atmosférica, condensada a temperaturas inferiores a la congelación. La nieve llega hasta el suelo cuando está muy frío el cielo. Cuando las nubes se encuentran zonas o temperaturas muy bajas, inferiores a cero grados, las microscópicas gotitas de agua que forman las nubes pasan al estado sólido, transformándose en pequeños cristalitos de hielo de forma hexagonal. ¡Son todos hexagonales y no encuentro las dos iguales! Observaciones y estudios científicos han demostrado que, si bien todos los cristalitos tienen forma hexagonal, no se han encontrado dos que sean exactamente iguales. Dichos cristalitos se agrupan en la caída, formando copos. El porqué de su blancura nos lo dice la lectura. La nieve debe su color blanco a la multitud de superficies reflectoras de sus cristales. A veces, se ve nieve coloreada por la presencia de polvo atmosférico. El libro gordo te enseña. El libro gordo entretiene. Y yo te digo contenta. ¡Hasta la clase que viene!